Estamos en el gimnasio Rodrigo Moequevedo, en las inmediaciones del mismo. Vean las colas que hay para efectos, los filas, para efectos de hacer la tramitación, del pago de los diferentes programas sociales. Da el caso de que se juntaron todos los programas sociales para el pago de los mismos. Pues así las cosas en Chihuahua, este día. Muy bien, muy bien. Adelante. Muchas gracias. Aquí las personas organizaron de una manera, pues este... adecuada para darles un trato preferencial a la gente mayor que no puede obviamente moverse por sí misma para hacer esta tramitación de los pagos de los recursos diferentes provenientes de los programas federales aquí en... que se supone que van a pagarlos aquí en... Estas son las personas de que de alguna manera están sujetas a un procedimiento de pago. Y pues están de alguna manera en una situación de dificultad motriz para poder hacerlo, dada su edad. Y pues aquí la gente está tomando esa decisión de venir por la sombrita de perdida para no molestar a la gente. Bueno, así las cosas este día en la ciudad de Chihuahua capital. La gente buscando la forma que le cubran sus diferentes beneficios que hay para los programas sociales Es una desorganización porque han juntado todos los programas sociales Para que la gente de alguna manera tramite su pago Y pues esto definitivamente no se había visto nunca Así las cosas en Chihuahua Capital para Cambio 21 Televisión Adolfo Carrillo Guerra Reportando también para Presencia México y turisteando y más